Un incendio dañó considerablemente el techo y derrumbó la aguja central de la emblemática Catedral de Notre Dame. Hoy, nuevamente, la Catedral Parisina vuelve a llamar la atención de los ojos del mundo. Ello, después de que el Ministerio de Cultura de Francia alertara del riesgo de colapso que tiene la construcción. Tras la caída de varias piedras debido a la ola de calor registrada a finales de julio en ese país. El Ministerio manifestó la necesidad de reanudar los trabajos de reparación que fueron suspendidos a finales del mes pasado por el peligro que corrían obreros al exponerse a las partículas de plomo. Ante ello, autoridades locales informaron que los trabajos de restauración iniciarán el próximo lunes 19 de agosto si se garantiza que se cumplen los requisitos de seguridad. En la víspera iniciaron los trabajos de descontaminación en torno a Notre Dame que tras el siniestro del 15 de abril liberó unas 440 toneladas de plomo a la atmósfera.